Nos encontramos viendo el Parque Natural del Roque Nulo, lo que para nosotros es el origen del paraíso. Según la Biblia, la religión empieza en el paraíso y según Google, el paraíso es Canarias. En el lugar más emblemático de Canarias, este paraje natural, observamos los tres dioses que luego, a lo largo de la historia, dieron fruto a misterios como el de la Santísima Trinidad. A la derecha tenemos el Roque Nulo, que sería el gran Dios, el Padre. A la izquierda tenemos al Hijo, conocido actualmente como Roque Fraide. Y al fondo, Roque, la rana, que sería el Espíritu Santo. La gran duda que tenemos es si esto pudo ser fruto de la naturaleza, lo cual parece increíble, o si fue fruto de la mano del hombre, lo cual también parece increíble. También sabemos que adoraban las piedras, los antepasados. Así que, nuestra teoría es que la Atlántida, que estaba en el océano Atlántico, que se llamaba así porque adoraban a Gran Atlas, que es el Teide, al cual están mirando el Fraile y la rana, pues construyeron esto los Atlantes. ¿Por qué eran conocidos los Atlantes? Precisamente porque eran capaces de mover tierra. Porque eran capaces de mover piedras. Ese roque mide 80 metros. Es realmente impresionante. Pero nosotros creemos que cuando se hundió la Atlántida, la gente que pudo huir de la isla, recordemos que murieron 60 millones de personas, al instalarse en las costas españolas, francesas, americanas, siempre intentaron recrear este paraíso. Tres pirámides, un efigie, Santísima Trinidad. Ante ustedes, el origen de la religión.